¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, buenas noches! ¿Cómo están mi gente bonita? Bienvenidos a Houston, Texas. Chicago, California, Nueva York, toda la banda, Florida, Seattle, Washington, El Paso, Texas. Y obviamente la gente es Chihuahua y toda la gente conectada a todas partes del mundo. ¡Yeah, baby! ¡Suscríbete al canal! Y su servidor, Omar Chaparro. No sean hipócritas ya, por favor, muchachos. ¿Se nota que estoy cansado? Estas ojeras no son de mentiras. Sí, realmente uno se cansa porque ha sido para mí, igual que para todos ustedes, me imagino, la escuela, el homeschool. O sea, eso de que los niños estén haciendo escuela de la casa es una pesadilla. O sea, todo se complica. La otra vez me llamó la maestra de Natalia, la chiquita de 10 años, y me dice, oye, no, es que Natalia va a tener que tomar clases especiales porque todas sus tareas estaban mal. No, pues yo me asusté, me asusté mucho. Y sobre todo porque el que hizo las tareas fui yo. ¡Ay, Diosito santo! No, es que es demasiado. O sea, de perdida cuando nosotros íbamos a la escuela, pues jugábamos con nuestros amiguitos y los veías ahí carne y hueso, ¿no? Uno es más hueso que carne. Pero ahí estás con tu chavito, no con el méndigo cuadrito del Zoom. ¿A poco no se siente muy raro que tus hijos estén ahí sin poder ir a la escuela físicamente? Por eso yo en mi casa estoy haciendo todo lo posible para que no extrañen tanto la escuela. O sea, ya les compré su pizarroncito, pero sobre todo les hago bullying. Para que no extrañen la escuela, no. ¡Órale! Les pongo su calzón chino. ¡Órale! Les pego un chicle en el pelo. Pero no crean que soy tan malo, no soy tan mala onda también. Les doy su dinero, ¿no? Pues ahora, para que se compren lo que quieran. Pero como les hago bullying, se los quito, ¿no? Oye, el Emiliano, Emiliano se me puso al tiro la otra vez, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues le quité el lonche y... ¡Ey! ¡Ah! ¿Papá, qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Le digo, ¿qué? ¿Qué? Como en la escuela. ¿Qué? 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 No, y le dije, nos vemos a la salida. Y me dice, ¿a la salida de qué? ¿Del Zoom? ¡A la salida de Zoom! ¡Vamos! Aunque sí me asustó el chamaco porque... Pues tiene 15 años, pero ya está más alto que yo. ¡Sí! ¡Vanquera! Ya sé que no es mucho decir, Pepe. Están burlando. No es tan difícil estos cabrones. Bueno. Y ahora, esta nueva normalidad, ¿no creen que los estamos echando a perder a los hijos? ¡Claro! Se están haciendo más flojos, ¿no? Porque yo me acuerdo, antes, yo para irme a la escuela, me tenía que levantar solito. Yo solito me hacía el desayuno, me ponía mi uniforme, planchadito. Y todavía me salía a caminar como 15 cuadras en el frío y en lo oscuro, porque todavía no amanecía, para agarrar el camión. ¿O no? Y llegaba a tiempo a la escuela para que la maestra dijera, Omar Rafael Chaparro Alvídez y tú, presente maestra. ¿No? Ahora los hijos lo único que tienen que hacer es despertar, prender la computadora, conectarse y aún así llegan tarde. También ya no necesitan pedirle permiso al profe para ir al baño. ¿Por qué? Porque puede estar tomando la clase en el excusado. Mi cuenta se da, ¿no? Digo, nomás le apagas el micro para que no haya pedo. Lo peor de este homeschooling es que cuando suena la campana de la escuela, los niños no se van a ningún lado. Ahí siguen, ahí siguen mis hijos en la casa, digo, son mis hijos, los amo. Pero 24 horas al día con ellos, ya, ¿no? Ya, ya, güey. Ya, ya, ya. Cansa, ya. Yo creo que no es lo mismo aprender del maestro frente a frente, como era antes en nuestros tiempos. Que de una computadora, porque los hijos se confunden, hasta no entienden las instrucciones. Por ejemplo, el otro día mi hija Natalia, en su clase de pintura, le encargaron pintar unos perritos y miren lo que terminó haciendo. Nada como nuestros bellos tiempos de escuela, ¿no? Cuando éramos niños y cantábamos las canciones de Chabelo, ¿recuerdas? Ah, bueno, ¿tú conociste a Chabelo? Claro, claro. Estuvo contigo en la escuela, ¿no? Claro. Iba dos años abajo. ¿Cómo cantaba? Esa que cantaba, maestro. ¿Te acuerdas de Chabelo, esa canción? Mi maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parejitos, y me puse un garabato colorado, que parece que le gusta a mi papito. Oigan, chuladas, chuladas, yo les cuento que, bueno, vamos a arrancar este programa, que la vamos a pasar increíble, con un amigo que admiro, está muy joven, pero tiene un talento absoluto, de Guasave, Sinaloa, viene a cantar, no más ni menos, este rolón que se llama Seremos, porque yo se lo pedí, el aplauso es para Bebeto. Bebeto, el Bebeto, el Bebeto está con nosotros, lo vamos a poner a, no sé, no sé qué te voy a poner, carnal, pero viene aquí con nosotros, Paola Núñez, Mau Nieto y Daniel Sosa, se queda con nosotros el Bebeto, ¿se queda, compa? Claro que sí. Ya lo dijo, esto es Tonight, ahí venimos, esto es Pérezco. Ay, perdón, perdón, me emocioné, devuélvenme el cojín porque nos los cobran. Ahí está, muchas gracias. Oigan, es que estoy muy emocionado porque viene una chava que la verdad admiro mucho y que nos pone muy orgullosos porque pues es mexicana y la está rompiendo en Hollywood. La rompió en México y ahora la rompe en Hollywood y está aquí con nosotros Paola Núñez. ¡Qué belleza! Gracias, más para acá. Gracias. Oye, antes que nada, sabes que siempre me gusta ofrecerle bebidas a mis invitados. Tengo tequila. ¿Tequila no tienes? Porque es lo único que tomo. Tequila. Ok, sí tienes. Tequila, vamos a servirle. ¿Sí tomas entonces, Paola? No, no me gusta. Es que sabes que me puse muchas borracheras cuando estaba muy, muy joven. Mi primer borrachera fue con tequila. O sea, ¿los cepillos esos que usas para limpiar el excusado? Sí. Amanecí con un cepillo de esos enredados en el pelo. No. Te lo juro. No sé si estaba vomitando y me limpié. No tengo idea, pero amanecí con un cepillo de esos. A ver, ¿y casualidad no fue en Polanco? No, era cuando yo todavía estaba. ¿Por qué? No, porque vivías en Polanco. Sí. ¿O fue cuando estabas en Tecate todavía? No, cuando estaba en Tecate todavía. Hablando de Tecate, saludos, maestro, por favor. Solo por ti, porque normalmente ya no tengo niña. No, no lo merezco, Paola. Dale un traguito si quieres y si no, no pasa. Un, dos, tres. Se lo empacó todo. Es la única manera en la que me la puedo tomar, si no, no puedo, porque no me gusta el sabor. Sabes que yo soy igual. A mí me gusta el efecto, pero no me gusta el sabor. Y aquí lo hago por quedar bien con ustedes, pero como no me lo pides, pues... No, 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 lo tienes que tomar. Síganme lo tomes, lo tienes que tomar tú. Claro, claro, todo, señor. Primero dime, naces en Tecate y ¿en qué momento te das cuenta que querías ser actriz? Sabes que yo creo que no hubo ningún momento donde dijera, creo que soy actriz, pero eras... Es que yo era muy antisocial, Omar. Eras tímida. Y sigo siendo, sigo siendo. Pero jugabas a ser actriz, ¿a qué jugabas? Entonces, claro, eso, como era muy tímida, de repente, pues me pareció más fácil como crear personajes y entonces ya no me sentía yo como juzgada porque ya no era Paola. Pero seguía siendo la inadaptada en la escuela, nadie me hacía caso y siempre me sentía invisible, nadie me volteaba a ver. Entonces, yo no era ni popular, ni era la niña guapa, ni tenía pegue, ni tenía amigos, ni... Es muy difícil para mí hablar de ese... Pepe Zabala, estás llorando. Perdón. Era difícil, Omar, y te lo digo a ti, pero era muy difícil. Tuve una infancia... dura. ¿En qué momento te rompen el corazón? La primera vez que te vi en la televisión fue... Fuiste una inspiración para mí. Y recuerdo haberle dicho a mi mamá... Mamá, algún día yo voy a ser como Omar Chaparro. ¿Hombre? No, no es cierto. Ya ves que es buena actriz, Pepe Zabala. No, pero sí era muy fan tuya. ¿De verdad? Muy, muy fan. Para mí la comedia es, de verdad, es la máxima expresión de una buena interpretación. Como que no lo valoran, la comedia. Y ni siquiera en los Óscares. Dan al actor, al actriz, pero no al comediante. Y las mismas películas. Es muy raro que no vean una película de comedia. Es aquí donde tienes que poner el piano también otra vez. Porque no, sí, la verdad. Como comediante, sufrí mucho. Sí, Omar, sufriste mucho. No lo valoran. Me vestía de mujer, me ponía pecas. Y que dicen, el payasito, el ridículo ese. Cuando andaba con mi esposa, sus tíos le decían, andas con el comiquito. Con ese comiquito. Pero lo que no sabes es que los que pueden hacer comedia también pueden hacer drama. El ejemplo, Jim Carrey. O el mismo Will Smith, que tú trabajaste con él. A ver, ¿cómo está eso de que me cambiaste por Will Smith? Usted no sabe, señora, pero Paola Núñez iba a hacer el papel de Samantha en Como Caído del Cielo, la película que hice. Y te dijeron, a ver, mejor cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, Pepe no está 100% convencido, no creas, ¿sabes? No, ya sabía, queríamos que fueras tú. Sí me dijo, Omar, le gustaría que fueras tú, pero también dije, ay, pues eso la voy a decir a todas. Y justo como en la mitad de la entrevista, bueno, entrevista, junta, café, lo que haya sido eso, me habla mi agente y me dice, 90% te quedaste en Bad Boys. Y entonces me acuerdo que yo estaba con Pepe y yo así de, sí me perdí. Espérame tantito. A ver, ¿qué dijo Omar Chaparro? ¡Will Smith! Omar Chaparro, ¡Will Smith! No, no, no. ¿Con quién me voy? Yo siempre quise trabajar en inglés, siempre quise hacer... Yo era fan de las series y en ese entonces no se hacían series en México como ahora, ¿sabes? En mis tiempos, cuando yo me mudé aquí hace cinco años, todavía no se hacía eso. Entonces yo quería hacer una serie, pero pues mucho miedo también, pues porque tú sabes, ¿no? Porque venir a... Como tú sabes y todos sabemos, los que nos venimos a Estados Unidos... Ya gastar, que cuesta tres veces más aquí, tres o cuatro veces más caro que la Ciudad de México. Además, es muy... es una ciudad... ¿Ya ves? Es una ciudad muy complicada, Los Ángeles. Muy, muy complicada, porque por más que estés preparado... O sea, sí tienes que venirte muy preparado. ¿Estuviste a punto de rajarte, de decir... Ah, no, lloré muchas veces. O sea, nunca me rajé porque yo sabía que tenía que estar aquí y que había tomado una decisión y yo nunca doy vuelta atrás, ¿no? Pero... Pero lloré, o sea, lloraba muchísimo y me quejaba muchísimo. Soy muy quejumbrosa. O sea, no soy esas personas como súper positivas de... Sí se puede. Ese soy yo. Yo soy el monito del ego de... Todo es increíble. Así soy yo. Yo soy... Todo es una... A ver, vamos a ver la canción. Yo canto Todo es increíble y tú Todo es una mierda. Ok. Todo es increíble. Todo es una mierda. Todo es increíble. No, todo es una mierda. Todo es muy bonito. Todo es horroroso. Todo es precioso. Ay, Omar, qué tonto. Todo es muy bonito si sonríes. Yo nunca sonrío, por eso soy así. Todo es increíble. Todo es una mierda. Todo es increíble. Todo es horroroso. Ya, señoras, estamos con Paola Nunez, la tenemos para rato. Viene el Bebeto, viene el Maulieto y también viene el señor Daniel Sosa. Quédense con nosotros aquí en Two Night. Y seguimos en Two Night. Y es momento de jugar a 100 latinos googlearon. Ya están listos nuestros equipos. Yo les leiré el inicio de una búsqueda en internet y ellos tendrán que llenar el espacio en blanco. Tenemos cuatro de las opciones más populares en la pantalla. Y vamos con Maulieto para que nos presente a su equipo, mi querido Maul. ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí. Te presento a Daniel Sosa. Y al final de la barra está Carlos Prillo. Y nosotros somos los chicos del barrio. Muy bien. Vamos de este lado con el capitán. Omar, aunque el programa sea tuyo, guarda la compostura. Y mejor preséntame a tu equipo. Claro que sí, Marco Antonio. Está con nosotros Paola Nunez. Y Abebeto. ¡Otta Bebeto! ¡Otta Bebeto! ¡Abebeto! Es, ¿y cómo se llaman todos juntos? ¿Cómo se llama el equipo? Nosotros somos los Norteños del Norte. Entonces, ya lo vieron. Van a jugar los chicos del barrio contra los Norteños del Norte. Acompáñenme, capitanes. Por favor, Omar, Maul. ¡Rífate, Maul! ¡Rífate, Maul! En la primera búsqueda... Tantitos. ...es como... Perdón, es que me agarró la mano ahorita. ¿Cómo eliminar la grasa en...? ¿Esa es la pregunta? En la búsqueda, Omar. ¡Eso, Maul! ¿Cómo eliminar...? ¿Ya la tiene, Maul? Sí, ¿no? Ya la tengo, señor. Maul ganó la respuesta. Vamos a ver si es la cadera. ¡No! ¡Esta está correcta! Entonces, vamos del lado de los chicos del barrio. ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Y, querido Daniel, piensa bien la respuesta. A ver. ¿Cómo eliminar la grasa en...? ¿Cómo eliminar la grasa en Barrada? Vamos a ver. Sí. Es buen chiste, pero no creo que esté... Vamos si está... Vamos a ver si está... No, está difícil. ...en Barrada. Ahí. Ahí está. Respuesta incorrecta. Norteños del Norte, váyense preparando porque... We're ready. We're ready. Si cometen un segundo strike, pueden robar el punto. Gané todo este, mi vale. Carlos. Y la búsqueda, te la repito, ¿cómo eliminar la grasa en...? En la papada. Vamos a ver si Trillo puede eliminar la grasa en la papada. Esa es. ¡Sí! 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 Así es, la papada y los cachetes y todo lo demás. Mi querido Maunieto, esta oportunidad. Sí. ¿Cómo eliminar la grasa en...? En el abdomen. Vamos a ver si el abdomen... Vamos a ver. Pedazos los hicimos. Los chicos del barrio son los del barrio más fuertes. Mi querido Daniel, no puedes quedarte abajo. Cuenta otro chiste, Daniel. Por lo tanto. Y prepárense porque si se equivocan, pueden robarse el punto. Mi queridos norteños del norte. Daniel, ¿cómo eliminar la grasa en...? En cualquier lado. ¿Cómo eliminar la grasa en cualquier lado? Más allá del concurso, quiero que me den información. ¿Cómo se ve que no sufre de ese padecimiento? Vamos a ver si aparece en cualquier lado. ¿Apuesto respuesta te cae? ¿Apuesto respuesta te cae? Respuesta incorrecta. Vamos al robo del punto con los norteños del norte. Mi querido Maunieto. Bien, sí. Ustedes pueden ganar este punto. Ya sabemos, ya sabemos. Si responden, si completan la búsqueda, ¿cómo eliminar la grasa en...? Tú diles, Paola. En los brazos. Vamos a ver si aparecen los brazos. El brazo tamalero. Tamalero, ¿no? Tamalero. ¡Ah! Es correcta punto para los norteños del norte. ¿Ya todo lo que teníamos no lo roro? Sí. Y vamos con la segunda ronda. Paola y Daniel. Por favor, Paola, Daniel, a jugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Paola, vamos! ¡Vamos! Y se están tirando con todo. Ajá. Te voy a matar. Ok. Ok. Y con la siguiente búsqueda es... ¿Estamos jugando? ¿Cómo ganar dinero en...? Uf, ajá, sí, pero pregunta difícil. Se tiene que atender al invitado. No, pues qué fácil. ¿La canasta? ¿Es en serio? La pandemia es buena respuesta, Paola. Paola acaba de contestar primero. Sí, sí, sí. Tú respondiste cómo ganar dinero en... La pandemia. ¿Cómo la pandemia? Bien, bien. Vamos a ver si aparece la pandemia. ¿Sí? No, me tiene que apoyar a mí. ¡Bien! 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 Muy actual, muy actual. Bebeto, Bebeto, va. Y en este momento la ventaja la está tomando los norteños del norte. Vamos rápidamente con mi querido Bebeto. Bebeto, no entrenábamos, qué músculos. Vamos, vamos. Dinos, completa la búsqueda, ¿cómo ganar dinero en...? Piensa, no sé, tú eres norteño, eres de Sinaloa. Y tienes mucho evento, mucho consejo. Tienes un dinero en las ingles. Bueno, ahorita no, pero... ¿En las redes? ¡Ah, caray! ¿Cómo ganar dinero en redes? Aparece en la pantalla. Respuesta correcta. Instagram es una red muy popular donde Omar Chaparro se la vive haciendo historia. Ay, si estoy blanco, no sé qué decir. Mi querido Omar, ¿cómo ganar dinero en...? ¿Cómo ganar dinero en una food truck? ¿Cómo ganar dinero en una food truck? Aparece food truck. Es un puesto, puesto, ¿no? Puesto, ¿no? Puesto, ¿no? Puesto, ¿no? Ah, está bien. Correcto, muchachos. Prepárense porque pueden robar el punto. Hagan team back. ¿Cómo ganar dinero en...? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Yes and T. Vamos a ver si aparece. Estados Unidos. Respuesta incorrecta. Vámonos del lado de los chicos del barrio, muchachos, rápidamente. Ya se pusieron de acuerdo, ya están bien. ¿Cómo ganar dinero? Espero que no los influencie, Daniel, porque luego... ¿Y tú es la que se te da la gana? Sí, ok. Yo digo en casa. Yo digo cómo ganar dinero. Está cómo ganar dinero en casa. Me va. Me va yo, ok. Sí. Punto para los chicos del barrio. Esto se está empatando, se está poniendo caliente. Y no me refiero al abrazo que se están dando. Mau y Nieto, muchachos. La siguiente ronda. Mau y Nieto. Mau y Nieto. ¡A la mía! ¿Y el trillo qué? Y el trillo que lo lamba la ballena. Muchachos, les informo, les informo, equipos, que esta ronda tiene un valor de dos puntos. ¡Bravo! Fácil, fácil. Bebeto, trillo, a jugar. ¡Arriba a América! La siguiente... Al final pueden seguir su fiesta, ¿eh? Señor Bebeto, lo respeto muchísimo. La siguiente búsqueda, muchachos, es cómo quitar el hipo con... ¡Ay, yo sé! Escriben rápidamente. ¡Ay, ya! La respuesta fue más rápida de trillo. Pero la uno es de Bebeto. ¿Cómo quitar el hipo con... Ahí está. ¿Pero qué respondiste? ¡Agua! ¡Ah, caray! ¡Agua! Vamos a ver si está el agua para que me manden un beso. ¡Respuesta correcta! A por ti, Rudy. Es el turno de los chicos del barrio que parece que se adelantan al gane. Mi querido Mau. Ajá. Ya te la puse toda, Mau. ¿Cómo quitar el hipo con...? Aguantando la respiración. ¡No! ¡Muy bien, Mauricio! Vamos a ver si se quita el hipo aguantando la respiración. ¡No! ¿Por qué? Primer strike. ¿Eh? Mis queridos norteños del norte, prepárense para robarse el punto. Hagan team back. Es todo tuyo, ¿eh? Mi querido Daniel. Venga, Dani, venga. Venga, güey. Venga, güey. ¿Cómo quitar el hipo con...? Velocidad. ¿Qué es lo que te está faltando en este juego? Vamos a ver si se puede quitar el hipo con velocidad, según Daniel. ¡Eh! ¡Robo de punto rápidamente! Vamos a ver si lo van a conseguir el equipo de los norteños del norte. ¿Cómo quitar el hipo con...? Comiendo algo. O sea, comida, medicina. Vamos a ver si se puede quitar con comida. ¡No! ¡Los ganadores son los chicos del barrio! Ganaron en esta, pero ¿se quedan aquí, chicos? ¡Sí! ¡All right! ¡Señora, señor! Esta es una cuesta y se llama Zulai. Ahí venimos. ¡Los ganadores son los chicos del barrio! ¡Señora, señor! 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 Llega la nueva ola de comediantes mexicanos. ¡Con mucho éxito estos chavos ya tienen su especial en Netflix. Son comediantes estandoperos, son conductores. De hecho, uno de ellos es de la casa, tiene su programa aquí de 100 latinos, dijeron. y el otro está más loco que una cabra. Bueno, los dos, los dos son un par de locos, pero la verdad me caen muy bien y los admiro harto. Así que un aplauso para Mau Nieto y Daniel Sosa. ¿Dónde se apagan? ¿Dónde se apagan? ¿Dónde se apagan estos muchachos? Qué gusto saludarlos, muchachos. Bienvenidos. Perdón, me cansé. Ahí está. Ahí está. ¡Ah, qué bonito! Bueno, estuvo bueno, ¿no? Increíble la presentación, ya te ensuciaste. Se cansaron y ustedes no tienen más que la mitad de la edad que yo tengo, muchachos. Es un honor. No, estás joven o mal. No, te aguanto. No me aguantas nada, el cachetadón. ¿Tú qué edad tienes? Yo voy por 35. Ah, bueno. Tú estás más chavito. No, estoy igual. Yo tengo 26. Igual luego no, pero ahorita sí. Sí, uno evolucionó. Hijo, ahí hay alguien del público que dice Fideíto. Muchas gracias. ¿Cómo son? ¿Así te dicen a ti, Fideíto? Por culpa de Daniel Torres, ya te vi. Ya te vi ahí. Daniel Torres, a ver, saludito, pues. Saludito. Lo logró muy bien. A ver, pero primero platícame. Ay, amigo, no era todo. Déjate, lo vuelvo a servir. Qué grosero es. Ahora sí. A ver, cuéntame por qué Fideíto, y si ya se conocen ustedes, yo no sabía eso. Hay una historia que cuento en muchos, en el programa que hago del frasco. Me contrataron para hacer un show privado y me dijeron, lo que pasa es que antes venía un payaso durante cuatro años que se llama Fideíto y ya nos tiene hartos. Queremos un comediante nuevo. Y yo dije, claro que sí, yo lo doy. Entonces, en el show estoy diciendo, bueno, me dijeron que hace unos años venía un payaso que se llama Fideíto y la gente empezó a gritar, Fideíto. Entonces, yo lo platiqué en el programa y a Daniel se le ocurrió decir, ahora todos escríbanle Fideíto, Fideíto. Entonces, cada que digo algo o digo en algún lugar, la gente empieza, siempre hay uno ahí como ese güey de la gorra, siempre hay alguien que grita, ahí está el Fideíto en mis shows. Oye, uno dice, ah, es comediante, qué fácil. Fácil nada, o sea, subirte ahí y que ya sé que te digan Fideíto, te bajen del escenario, a ti te ha pasado algo desagradable. Justo igual teníamos una historia donde estábamos en un show privado, le fascina y antes de que me subiera yo, estaba, ¿quién era? Estaba Maya, ¿no? Maya Karuna de Caló. Caló. Imagínense. No te sento, no te sento, los noventas es el momento. Preparate, superate, ya habrá tiempo para reventarse. Nacido en una olla de bares de alcandero, un día en una rifa me saqué un viaje en crucero y dije, oh my God, esto es paquete de dinero. La fama y la fortuna, que ahora me acompañan. Mira que soy suertudo, desaguro con champaña. ¡Vámonos! Sí. Ahora imagínate esto. ¡O Sideíto Boys! Ahí está. Qué mal que tú no te supiste la letra. Pero qué tal el baile. No, pero qué tal el cawaila de Maluma. Se adapta uno a lo que tiene. Bueno, ella bailó colegiala. ¿Vámonos colegiala? Colegiala. Pero pues ustedes han visto a Maya, entonces imagínense a Maya bailando perfectamente. Y después, bueno, con ustedes Daniel Sosa. Nada, la gente... Empiezan a silbar. Y yo ahí, o sea, diciendo mis bromas y la gente así, mira. Yo estaba en el baño, paréntesis, yo estaba en el baño y empecé a escuchar los silbidos y la mánager que teníamos en aquel entonces, teníamos la misma mánager, me dice, Mau, ven por favor que están bajando a Daniel. Y yo, ¿cómo que lo están bajando? Salí corriendo. ¡Dani, Dani! ¡Daniel, ¿qué hiciste? Daniel, vámonos, por favor, vámonos. Dígame, ¿cuál es el futuro de Fideíto y colegiala? Digo, de Mau y de Daniel. ¿Sabes qué pasa? Que ahora, con la época que estamos viviendo, nos dimos cuenta que sí debes de tener diversificadas tus inversiones de talentos incluso. Bueno, tú empezaste de escritor. Yo empecé escribiendo en TV Azteca. Y tú empezaste de futbolista, ¿no? De futbolista. Oye, pero fuera broma, leí por ahí que a ti te tocó ver cómo se moría alguien, ¿no? Sí, a mí me tocó de chavito. Pero esto está fuerte, pero fuerte. A ver, a ver, a ver las vas. Voy a robar uno en lo que pasa. Hace muchos años estaba yo chavito. Un amigo dijo, hey, vamos por Chupirul, ¿no? O sea, en secundaria ya andaban. Sí, ya andábamos. Entonces fuimos a conseguir clandestinamente unas chelas. Y de repente salen dos chavos con una pistola. Esto siempre me siento, es real, esto no es broma. Salen los chavos y me agarran la pistola y me dicen, ¿vienes con él? ¿No te agarraron la pistola? No, no, la pistola ya la traían ellos. Eso hubiera estado mejor. Eso hubiera estado raro, ¿no? A mí no me agarraron nada. Regreso, a mí no me agarraron nada. Mi pistola y yo, bien. Entonces salimos y de repente me preguntan, ¿vienes con él? Y venía con mi amigo y le digo, pues sí. Y cortan cartucho y me ponen, ¿vienes con él? Y dije, sí, pero ya con más miedo, ¿no? Sí, pero si quiere no vengo con él. Sí, pero un poquito. Pero no siempre. Sí, pero a veces. Y en eso voltean y me plomean a mi compadre. Mataron a mi amigo hace, ya tenía como 16 años. Y pues cayó ahí, yo no sabía qué pasaba. Se echaron a correr y llegó la policía. Me agarraron a mí. Oye, ¿y tú? ¿Qué? ¿Qué? Total, que llegó su mamá después y ya me enteré que tenía problemas de drogas. Se había metido por ahí con unos chavos que vendían. La moraleja, aléjense de las drogas. La moraleja, aléjense de las drogas. Sigue tus sueños, échale ganas. Si te gusta tu cuñada, ve por ella. Desarga. Es la moraleja. Es lo que yo entendí. Saludos a las cuñadas de todos, por favor. A las cuñadas de todos. No se queden con las ganas, damas y caballeros. Estamos muy sensibles. Pero estos dos son grandes comediantes. Los vamos a poner a prueba. Ahorita les vamos a decir cómo. Me hubieras dicho antes de tomarme cuatro tequilas. Ahorita antes de otro. Iba a haber examen. Viene Paola Núñez también. ¿Se quedan con nosotros, muchachos? Nos quedamos. ¿Ustedes se quedan también? Y no les hayan visto, se llama Team Life. Ya, ya, yeah. Por 10 puntos, ¿qué canción es que la cantaba? Fitch Out of Mind, señores, señores, sin lugar a dudas. No, de los señores, de aquí. No, la canción no es. Muy bien. Bebeto, ¿qué canción te gusta o qué música te gusta que no sea regional mexicana? Parte de la música regional mexicana, de la música de banda, me gusta la música tranquila. O sea, terminas tus conciertos, te llevas a la casa y pones a chupán. No, si hay que... O se pone a chupán del... A chupar también. Vamos a chupar todo. Ah, hablando de chupar, ahí está el tequilita. ¿Cómo no? ¿Cómo te gusta? Salucitas, saluditas. Ya le ofrecí un pavo. No, 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 no. Yo también, los admiro mucho y me caen muy bien. Dijo que eran sexys. Sí. Sí, y guapos. Muchos son guapos. No todos. No, no. Bueno, Jorge Falcón. No, 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 pero el talento hace que se vean guapos todos. Sí, yo... Jorge Falcón. Eso en general, sí, Jorge Falcón, qué sexy. Qué talento te tiene. Pero Jorge Falcón depende mucho de ese físico, ¿no? Porque le ves la cara y ya te estás riendo. Si fuera muy guapo Jorge Falcón, así que... No, no sería el éxito. Es que ahí está el problema, compadre. Sí, hombre. Yo por eso no he dado tanto ejercicio, porque me paso tantito y ya. Oye, yo también por eso le pedí a Dios no ser alto. O sea, le pedí a Chaparro, pues mándame Chaparro, Dios. Yo por eso le pido Sosa y le dije lo mismo a Dios. Hazme muy Soso. Y así estoy. Y la cara también. Y la cara. Y todo. Y todo. Y todo tiene un... Bebeto, por ejemplo, ve la cara de bebé que tiene. Bebeto. Ya le estoy por agregarle la pura N nada más. Bebetón. Pero Bebeto se ve que hace ejercicio, ¿eh? O sea, en el gym. Sí, Bebeto, como que tú no eres el prototipo de regional mexicano que todos son gorditos. Tú sí partes sandías con los brazos, ¿no? Tú es un cachetado. No me matas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que siempre me ha gustado, no por esto, la música. Ya ves que hoy en día va muy de la mano con la música, el ejercicio, la imagen. Todo lo que tenga que ver con ejercicio. Para la nalga que trabajas. No entiendo la pregunta yo también. No, pero sí dinos, por favor. Es que es lo más, de veras. Es muy difícil. ¿Y sabes por qué? Porque yo siempre fui nalgón. Es que sí es un cachetado. No, de veras. Ey, Pepe. Tú las tienes de Kung Fu, wey, así confundidas ya con la espalda. Yo, de verdad... Paletero. Tengo fotos de bachilleres, nalgón. O sea, ¿tú cómo le has... A ver, enséñanos, porque no nos queda claro. Sí, sí, sí. Yo creo que... Enséñanos... Ay, Omar, enséñanos la nalga. A ver, vamos a hacer algo. A ver. ¿Por qué no nos paramos los cuatro sin... Sin pretensión, sin pantalón. Sin pantalón. No, no, no. A ver, uno por uno, ¿eh? Uno por uno. ¿Hacia qué cámara? ¿Sigues tú? Ahí está. Ahí está. Hazme un close a pa' Paola, hazme un descojo, por favor. Yo tengo que ver, yo tengo que ver. Bebé, bebé. No, pues sí nos mata nuestro rayo. Todo modesto, bebé. Pero bien, ¿qué sabías? ¿Para qué se pone pantalón? Ya sabes, ya sabes. Hasta yo me le quedé ahí bien. Que Paola no diga la verdad del ganador, porque fue muy clara la humillación. Fue muy obvio, ¿no? Pero también es de edad. Bebeto, ¿qué edad tienes, Bebeto? 31. 31. No está tan chiquito. Yo a los 31 las nalgotas que tenía, ¿no? No, no. Yo a los 31 partía nueces. ¿Has cortado cartucho? Claro, había un concurso antes que era como recoger nueces con las nalgas. Éramos campeones. Y las ponías en un cesto. Entonces el que recogiera más nueces iba a mandar... Oye, es buena dinámica. ¿Puedes hacer eso con un caballito? Claramente. Te pueden destapar la botella si quieres. A ver. A ver. A ver. Que no se diga que no lo intenté. Ok, prueba fallida ahora, señor. Daniel Sosa. Cuatro. Es que es la altura, es la altura. Ojo, pero hizo trampa y lo puso en el nieve. O sea, era con la nalga, no con el... La verdad es que quería hacer vacío. A ver si... No lo íbamos a mencionar. Bebeto, ¿te has embarrado de aguacate? Sí. ¿A propósito? No, cuando estás comiendo que se te cae el... ¿Desnudo? ¿El de aguacate? Así. ¿Te has visto en el espejo desnudo? ¿Con la intención de verte? ¿De verme que los aguacates o qué? Paola, ¿te debe dinero a alguien? Mucha gente. ¿Le has dejado de hablar a alguien que te debe dinero? No. ¿Le dejaría de hablar a toda mi familia? Saludos a los Espinosa. A los cuñes. No, lo acabas de decir, está bien. Es lo bueno. ¿Algún amigo te ha pedido algo así incómodo de que... ¡Mándame un saludo a Will Smith! No, pero hay muchos me han dicho... ¿Acas de decir? ¿Qué? ¿No sé Will Smith? ¿No sé Will Smith? ¿No viste Bad Boys for Life? ¿No viste Bad Boys? ¿Seguridad? Me voy. Sácame a... No, 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 no. No, 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 no. Es que no. Es que yo pensé que grababan separados. Paola. Yo pensé que grababan separados como ahorita. Seguridad. Alguien que venga por Fideíto, por favor. No puede estar... No, no es broma, güey. Ya no regresas a este bloque, amigo. Ahorita... Perdón. Perdón. Es que no, en su casa... Está bien, está bien. En el DVD... Es más, creo que ya ni siquiera regresas a 100 latinos, dijeron. Te van a hablar a Marco Antonio Regil. Señor, este programa es un experimento, como fue un experimento de esta sección que se salió de control. Les pido una disculpa. Esto se llamó Preguntas y Pensar. Ya volvemos aquí a... Gracias por estar aquí, querido Daniel Sosa. Gracias, Mau Nieto. Gracias, amigo. Gracias, sin demeritarlos ustedes, pero la reina de la noche, Paula Núñez, muchas gracias. Gracias. Este aplauso es para ustedes tres. Y, obviamente, para nuestra presentación musical, el Bebeto. Un aplauso para él que despide con este tema. Un gran tema que quise olvidar aquí en Tonight. ¡Vámonos! ¡Adiós, Bebeto! ¡Adiós, Bebeto! ¡Adiós, Bebeto! ¡Adiós, Bebeto! ¡Adiós, Bebeto! Gracias por ver el video.